Hola amigos, que bueno que nos acompañan en este nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar las aplicaciones que por accidente hayan borrado algunas personas. Las vamos a poner aquí para descarga y vamos a decir cuáles son. Comenzamos. Bien amigos, pues vamos a ver que aplicaciones son las que me han reportado algunas personas que se les han borrado accidentalmente o por alguna situación ajena a ellos o alguna falla se les han borrado. Bueno, pues vamos a ver la primera aplicación que todos tienen problemas y la gran mayoría es la aplicación del radio. Esa aplicación a muchas personas se les ha fallado o simplemente se les ha borrado accidentalmente. Vamos a ponerla para que puedan descargarla. Vamos a poner también la aplicación de música que algunas personas también me han dicho que la desinstalan sin querer. Por estar ahí explorando su auto estéreo. Y pues son las aplicaciones que se les han borrado. Ya que, pues no sé, se ponen a moverle a su estéreo para ver que pueden hacerle, que mejoras. Y pues terminan borrándole algunas aplicaciones. Pues más que nada es para hacer un video en el cual vamos a colgar todos los enlaces para que puedan descargar las aplicaciones que se les han borrado y puedan reinstalarlas en su auto estéreo. Bien amigos, pues como dije, es un video muy cortito. Más que nada es para compartirles los enlaces y pues que haya una secuencia de los videos que ya son varios para este tipo de auto estéreos. Que ya les haré una lista de reproducción para solo los auto estéreos de esta marca y de este modelo. Para que puedan identificar mejor todos los videos que nos pueden ayudar con alguna cosa en este tipo de dispositivos. Bien amigos, espero les haya servido. Espero les haya gustado. Recuerden dar like y suscribirse que nos ayudan muchísimo al canal para poder seguir creciendo. Y la verdad pues queremos traerles más contenido, más auto estéreos. Estoy viendo algunos auto estéreos que nos pueden servir. Que más que nada busco auto estéreos baratos y que sean muy funcionales. Que hagan todo lo que un auto estéreo caro pudiera ser a un menor costo y más accesible para todos y que nos sirva muy bien. Bien amigos, pues esto es todo. Hasta pronto.